¡Buenas noches! Bienvenidos a las nueve puntos de la noche. Esto es el Grand Show en vivo y en directo. Hoy tenemos una gala en la que prometemos la diversión y el talento estarán en su máximo tope. Bienvenidos entonces a esta novena gala. Dos personas recibirán un reto. Y como se puede escuchar, la fiesta ya comenzó. La Gran Orquesta Internacional está con nosotros. Bienvenidos a la novena gala de El Grand Show. ¡Gisela, buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Ecu! ¡Por favor! ¡Gisela! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! 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 ¡Pisado! ¡Pisado! ¡Dígame, doctor! ¡Miren este modo con Tapisado! Y la Gran Orquesta Internacional Le damos la más cordial bienvenida Buenas noches Buenas noches a todos Gracias por estar allí Gracias por estar aquí Y allí en sus hogares Y en cualquier lugar del mundo Donde sintonicen El gran show ¿Estás pisado? ¿Cómo es eso? ¡Pedro Loli! ¿Dónde estás? Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro Loli? ¡Pedro Loli! ¡Paso adelante! ¿Por qué no ha venido Pedro Loli? ¿Qué le está pasando a este muchacho? Me dice, yo no sé, Cristian Que Pedro Loli Sería medio caserito de aquí ¡No lo sé! Y hoy lo buscaba Y decía, ¿dónde está? Buenas noches, chicos ¿Cómo están, bellezos? Qué rico recibir Bellezos todos También los que están atrás ¡Cómo se están hermosos! ¿Cuánto te has bajado de peso? No, he subido un par de kilos también, ¿eh? No, está muy bien Ya no vuelo todos los días como aquí Por eso que he subido un poquito de peso Por favor Y estaba demasiado ligado ya No, claro No, no, no Qué rico volver a verlos Y empezar el programa además con ustedes Quiero darle la bienvenida Buenas noches, estoy aquí Ahí está, el doctor Teatro Gracias a la gran orquesta internacional Hoy día tiene una presentación, ¿verdad? Estamos en el centro comercial Viera En Viera, ¿verdad? En Sarsacumbia 2 Y acá rápidamente vamos para allá Y decirte que el 14 de este lunes Estamos con el gran Mar Anthony En Arequipa, por su universidad Oiga, oiga Nada menos, nada menos En Arequipa, marcando ni ustedes Estamos con Jerry Rivera Oiga, mi doctor Y ahora están conmigo Ya se pasaron Bueno, muchas gracias Éxito, muchachos ¿Qué hago, vecino? Vecino, la cariña Luca, vecino Oiga Ucraniano, vecino Bravo, Perú Perú Perú, y chicas Acá de uno de ustedes Bienvenida Luqui, ven Venga, Luca, sí Lucas Piro Antes, por favor Abajo Uno, dos, tres Eso Empieza, sí La novela gala del gran show Lucas, querido Estoy encantada de verte Lo que hoy presentarás acá No hay forma de perderse Lo tienen que ver La La chacha en trío La técnica Y todo lo que han preparado Lucas y su hermana De verdad Está El baile es buenísimo Ya lo verán Y nos vamos a divertir Pero quería preguntarte a ti Que eres un extraordinario bailarín Y que toda tu vida además bailaste ¿Cuánto tiempo se demoran en la academia Por ejemplo Para montar una coreografía? 10 minutos, 20 Para montarla Según Según Porque hay muchos estilos Que no manejamos Nosotros nos dedicamos Realmente Al tango Todos piensan que somos bailarines Otros estilos Y somos folclóricos Y de tango Gracias a Dios Nos hemos criado con la danza Con otras disciplinas Y bueno Les es más fácil A lo mejor adaptar Pero lleva mucho tiempo Mucha presión A veces Si tenemos por ejemplo Cada lunes O martes Cuando empiezan Son 30 minutos Hasta que montan la coreografía Y una hora Una hora Una hora ¿Cuánto? Dice Karen ¿Cuánto? No, no A ver Lo que pasa es que cada coreógrafo Trabaja de formas diferentes Te veo más lindo cada día ¿Sabes? Gracias Me hacen ver más lindo cada día Gracias Gisela Muchas gracias Karen sonríe Pero lo veo lindo Lo veo lindo No Y la verdad es que yo La semana pasada Quedé Muy mal Carlos Perdóname Muy mal Tilsa Perdónenme Porque yo estuve En modo pava En modo avión En modo pava Yo digo así Estoy en modo avión Como aportes de celular En modo avión Es que mira Aparte de que estaba mal Pero sucedió que ustedes Me dijeron Lo que se comprueba hoy En imágenes Me dijeron Lo que se comprueba Hoy en imágenes Yo también le dije Y no hizo caso ¿Te gusta que te metan La mano por acá? No, no me doy Ya lo vi Argentino Fuerte Ya lo vi Y te ponen la mano En la espalda Y tú eres un cuete Kisela Tienen que verlo Sí papi Kisela Pero yo y Tilsa Y Tilsa y yo Hemos percibido Acá en la atmósfera Del gran show Que una pareja De los participantes Se están mirando Demasiado también No ¿Otra? ¿Te ha hecho otra pareja? Cinco minutos más Y me dan por favor Me dan la noticia Te lo pido No, porque eso puede causar Un divorcio Entonces mejor No, 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 no No se dice nada Entonces Es una confraternidad Entre países No Y como la sonrisa Lo delata Y en la cara De, 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 de Belén Dice ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Qué? Y como la sonrisa Lo delata Porque Porque la Mira, ve Esa es la típica Uno se ríe de nervios Y la otra se pone seria Cristian ¿Tú entiendes Estas cosas Que se hablan aquí? Yo no entiendo ¿Tú entiendes? Bueno, me parece Algo inaudito Yo no entiendo No suele pasar esto Cosa que Por favor, Cristian Me cuesta Claro Estamos haciendo Estamos acá Haciendo esfuerzos Entonces Si demora la coreografía Volvamos al tema baile Si la coreografía Más o menos ¿Cuánto te demora Armar una coreografía? 20 minutos Digamos Cuando estabas En el gran show, Cristian Acá diariamente Yo creo que Sigue por medio de Lo más rápido 40 minutos 45 minutos Para hacerlo bien Ahora si es una ecografía Super básica Si se puede hacer menos Pero al nivel del gran show No se puede hacer algo Con tan poco tiempo 40, 45 Yo creo que hasta así Siendo bueno El gran show Ha permitido Que en pantalla Se vea Talento De eso que A uno lo comenta Y uno también lo siente aquí Uno se queda ¿Qué hizo en el aire? Y esto no va a parar Por eso le quiero pedir A Lucas Piro Ay, ay, ay ¿Me acepté? Ven, Luqui Ven, Luqui Luqui, yo quiero que me aceptes Algo que te voy a pedir Dale Mira Tiago Si Lucas me va a aceptar Algo que Yo le voy a pedir Luego yo quiero que tú Me cuentes algo Que te voy a preguntar Así viene el gran show Hoy Así viene Luqui Piro Lucas Piro Te pido y creo que Lo puedes hacer Al lado de tu Extraordinaria Hermana Pero además bailarina Maru Montar una coreografía Hoy día Tú y ella son los coreógrafos Montar una coreografía De bachata De un minuto Nada más un minuto Tendrán 30 minutos No tiene que ser Con acrobacias Pero sí con trucos vistosos Se pondrá a prueba Así En vivo El equipo El trabajo y equipo De ambas parejas Porque Ninguno de ellos Tendrá Apoyo Esto No está planeado Lucas Se acaba de enterar ¿Y aceptas el reto? Me acabo de enterar Pero Si se trata de danza Por supuesto que acepto El reto Bachata 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 Deberá batirse a duelo Y además Sus compañeros Luego Podrán ganar Puntos extras Si votan Por Lucas O por No ¿Qué más o menos Cuánto ¿En cuánto Cuánto te tomarías Para montar Una bachata? No sé Pucha Creo que todo el día Todo el día Del día martes O sea cuatro días ¡Diago! Muy fácil Si yo tardo una semana Para aprender la coreografía ¿Cuánto tiempo Voy a tardar para armarlo? Pero tengo alguien Yo soy especialista Una vida Y tiene que ser esta noche Maru sube Maru sube Maru le estaba haciendo así a su hermano Si, si podemos hacerlo Y acá viene, acá viene Ya lo hizo Si podemos Maru A dos semanas De la gran final Lucas Y Maru Piro Enfrentan este reto Y deberán hacerlo Con quien deseo Me acepte La jugada No A ver ¿Quién? ¿Cuál? Le pido a Yo no puedo Gisela Por favor Para la próxima Le pido a Se va a tener que poner al frente A ver, a ver Hacer la coreografía De esta bachata Y presentarla esta noche Si gana Lucas le va a dar A todo su equipo Dos puntos Pero si gana La otra persona Todo el equipo Habrá perdido Los dos puntos Le pido entonces A alguien Que es un extraordinario Bailarín Y lo he dicho muchas veces Talento peruano Actor Cantante Bailarín Cristian Domínguez Aceptan el reto No Está asustadito Ay, ay, ay Ay, perdón Perdón, perdón Cristian Aceptan el reto Aceptan el reto Yo a Cristian Lo conozco Se viene preparado No, no, no Mirá Te prometo que no Te prometo que no Te prometo que no Nunca se aceptó Sí me aceptó Lo acepto igual No, no, no Te prometo que no 30 minutos Para bailar 30 minutos Cristian Es que me fui Te va a quedar Bueno, espere Ustedes van avanzando La fiesta Estaba en Magma Estamos hablando de Magma 18 Aquí en Trujillo Y aquí en el No, y además se va a una presentación Pero Cristian Nosotros tenemos todo listo Porque yo En vivo nadie se puede negar Si te preguntas por ¿Con quién voy a bailar? Bailarías con Isabel Que ha venido La tenemos Está cambiada Está, está Te lo prometo ¿Está o no? La tengo que ver Cristian Estás aprendido Todo lo que le hace A la producción Ahí está Ahí está Está cambiada Pero si la producción Coordinó con ella Armando Si la producción Si La producción Si coordinó con ella Además Este es un plan De producción La producción Coordinó con ella Si, la producción Ya le dijo a ella Y ya nos aceptó Cristian Tendrán 30 minutos Para presentar Esta bachata Nosotros Estaríamos Presentando El trabajo De ambas parejas En equipo También tenemos Una academia Armada Aquí Es correcto ¿Aceptas? Esta es la bachata Espérate Lucas Escucha Escucha la bachata Espérate Ponle la bachata Bueno Pero el training Va El training Escucha la canción El training Es increíble Nadie la conoce ¿No? Es despacito La canción Pasó nada En los últimos tiempos Que es paz Oígame Ah no Ah no Ah no No Es que están en training ¿Saben lo que van a hacer? Ellos están en training Pero tú También bailas ¿Dejaste bailar con Isabel? Al training de aquí Obviamente Por el trabajo Dale Así me bailamos Ustedes son unos campeones De bachata ¿La hacemos? ¿La hacemos? Vamos Christian El público La gente le dice Sí Christian ¿La hacemos? Dale campeón Dale campeón Dale campeón Ellos no valen Ya teníamos el juego En magma Diga Isabel Buenas noches Isabel Ya Isabel aceptó Ah aceptaste ya Sí Ah que bacán Ah que bacán Ya está bien Vamos con todo entonces Christian Domínguez E Isabel Se enfrentan a Lucas Piro Y Maru En una bachata Que deberán preparar Desde que yo encienda El reloj Que pondremos en algún momento más Y lo empiece Y empiece a hacer el conteo ¿Ya sudaste? ¿Estás sudando ya? Yo también Gracias chicos De la Orquesta Internacional Quédense conmigo Gracias Christian A la academia Te quiero A la academia A la academia Me encanta con la de la gran show Dime la cosa El próximo año Cuando arremos la escenografía Ya podemos poner tu foto nomás Ya tú eres casero De la gran show Te queremos ver siempre Gracias Gracias Christian Gracias muchachos Gracias Gracias Milet Ha tenido esta semana Una semana espectacular Porque ella es una de las figuras estelares De vuelta al barrio Tremenda Cris Que se ha incorporado Y ha movido todo ese barrio Pero Milet Tiago Belén Karen Y Alex Tienen Que elegir Por quien votará Belén ya sabe creo ¿O no? ¿No? ¿No? O votan por Lucas Y Maru O votan por Christian E Isabel Es mi juego favorito El voto de confianza Es el que siempre pierdes Ganarán dos puntos A Camerino muchachos Gracias por el inicio de esta noche Me quedo Por favor Oh no Oiga Si yo le pido Que reto ¿no? Si yo le pido un favor Me pone usted la bicicleta Que me encanta Hoy día vine Y dije no ¿Saben qué? Póngame Póngame ¿Cómo que lárgate? Así no se ¡Qué barbaridad con esta noche! ¡Oigame doctora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oigame! ¡Vamos ahí! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vamos a alegrarnos Es sábado en la noche Y la fiesta Está en América Esta noche Les cuento algo Fresialinda viene Pisa el escenario Estoy feliz por eso Pero además Fresialinda Hoy Deja las polleras Ole, creo Fresialinda va a bailar Música de Beyoncé No No puede ser Canción de Beyoncé La hemos escogido ¿La tiene? ¿La tiene? ¿La tiene? No puede ser Esto sí Está como para no perder ¿Cuál va a bailar? Esta va a bailar Round the World Dice que es ¿Cuál es? Dice que es Round the World Se fueron Se fueron No sé Se fue Anémico Tampoco Este ¿Cómo van a ser? Creo que Esta es la canción Que Fresialinda Bailará esta noche Como para no perdérselo Vamos a empezar Con el primer participante De la noche Señoras y señores Por alguna razón ¿Por alguna razón Usted está del lado izquierdo Del escenario? Es que me han dicho Que me ponga a este lado ¿Hay alguna razón No lo quiere cerca de ti Armando? Para protegerla un poco más ¿Hay alguna razón Para que él esté allá? Para protegerla de este lado Porque yo siempre estoy Todavía se va más lejos Siempre yo sé No lo escucho nada Yo tampoco No nos escuchamos ¿No me escucha? ¿No me escucha? No, si lo escucho Pero ¿Por qué usted está A mi lado izquierdo? Si siempre fue Mi mano derecha Diez años Tengo que estar Cubriéndola por todos lados Pues Reina Ah O sea es por hacerme un favor Cuidarme y protegerle Tengo que protegerla Siempre Muchísimas gracias Joala Bien de la familia Hermoso Todavía no lo han denunciado Todavía Gracias Ok Representarte de Argentina Empieza el programa Esta noche Bailan chacha En trío Todas las parejas Harán trío Y usted verá Lo que han armado El aplauso ahora Es para Argentina Con Lucas Y Maru Piro A escena Ahí están Y empieza el gran show Le ponemos color No, no, no Digamos Perú Y yo me dedico al alcohol Y soy nota que no me querés No No, no, ¿qué es esto? Entonces ya no hay más que ver Y yo me dedico al alcohol Pero es una belleza Estamos con todos los argentinos No, yo sé que es tu hermana Pero ¿sabes lo que quería? Vale Pero ¿sabes lo que quería, Luqui? Tampoco, tampoco Pero si no Claro Pero quiero decirte algo Miren cómo una persona Es que yo la vi Entra al escenario Y te pasa ¿Cómo caminas, Maru? Maru Oígame Vale A ver si Gisela va a poder imitarla A ver si Gisela va a poder ¡Qué linda! Y se manda con la de acá Lucas y Maru Piro Argentinos que destacan en esta competencia internacional Argentinos que viven en nuestro país Y esa fue Y esa es la idea de esta competencia Que a todos los extranjeros Y también peruanos Tuvieron la oportunidad de unirse más Y batirse a duelo cada semana Pero ¿Quién es Lucas Piro? ¿Cómo llegó? Lo contamos en la siguiente nota Y le va a sorprender Este hombre se quedó ¿Qué era? ¿Costa Verde? ¿Dónde dormiste los primeros días? Sí Pero con una carpa Es cierto Eso fue lo que pasó Adelante con Lucas Piro Y el viaje por sus sueños Representando a Argentina Lucas Piro Me gusta bailar Me gusta la naturaleza Me gustan los deportes Downhill Que es descenso de montaña Me gusta hacer las cosas que me dan feliz Y ser sincero conmigo mismo Trabajé en la Secretaría de Gerontología De adultos y adultos mayores Era docente y coordinador Tenía todo Tenía mi departamento Mi auto Mi puesto fijo Todo lo que una persona tipo desea tener Pero no era feliz Me faltaba bailar La llamo a mi amiga Que es coreógrafa En Guadalajara En México Y le digo Voy para allá Voy para allá a trabajar Me encuentro con un amigo Que me dice Me voy a México Y le digo Bueno, yo también me voy a México ¿Te animás a ir en camioneta? Así que me subí a esa aventura Renuncié a mi trabajo Y empezamos a viajar Una de nuestras paradas Pero de paso Era Lima Y bueno Frenamos acá Preguntamos dónde podíamos Parar con la camioneta Y poder armar la carpita Entonces nos indicaron acá Atrás de esta torrecita acá Teníamos nuestra cocina portátil Pero viste a gas Entonces cocinábamos ahí atrás Era cuestión de quedarnos Tres días Me cruzo con la dicha De que me hayan invitado A la audición de Gran Yo Y voy Hoy me encuentro trabajando Con mi hermana Viviendo cosas Que sentimentalmente Te dejan huellas ¿Qué significa el amargo En mi vida? Yo he sido justo hoy Mucho Mi familia siempre me ha apoyado Mis padres Pero ella es la loca Que me sigue mis locuras Te quiero más Bravo ¿Y nunca llegaste a México? No, no, no Le mando un saludo a Huera Que yo trabajé en el 2006 con ella Llegó un momento en mi vida Que me peleé con la danza Me dejé Dejé de bailar Y bueno, gracias a Perú Hoy volví a bailar de nuevo Bravo, Luqui Podría cerrarse entonces Diciendo Que lo que es tuyo Nadie te lo quita Y podría cerrarse diciendo Que este es un Soñador Que se arriesgó a dejarlo todo Porque algo faltaba Faltaba su realización Personal Su realización Su realización Y aquí lo tenemos Realizándose Y haciéndonos sentir Que la danza es Mágica Gracias Lucas Gracias Marla Gracias Tenemos cinco segundos Gracias a Incafarma Uy, no Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Gracias Pero antes debo presentar Acá todo se va a mover cuando ella ingrese Claro Porque ella es la tercera Para bailar chacha en trío Lucas y Maru Hicieron la elección Tienen que verla Dorita Orbegoso por Perú Entra a la cancha ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, por favor, Nicela! ¡Bravo, bravo! ¡No, Dora! ¡Venga eso, muchacha! ¡Venga eso, muchacha! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Y esa! ¡Lista como siempre! ¿Lista con la chacha? Listísima No me tocó en la gala que sube Pero estoy feliz de apoyar A unos chicos que tienen Harto talento La primera vez que bailo chacha Y estoy preparadísima ¡Oíme! Los que la han visto Y el ensayo No demoro más ¡Lista, Dorita! ¡Vamos, por favor, con todo! Cuando me dé la orden Nunca aspiro Mucha suerte Para el representante De Argentina ¿Ya lo vio? ¡Lance! Señor director ¡Lance! 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 ¡Aplauso fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuertísimo, señores! Para este primer baile y esta pareja espectacular que representa a Argentina, que se suben todos. ¡Miglá! ¡Aplauso! ¡Bien, ayúdenme! ¡Ayúdenme porque es que corresponde! ¡Cómo no! ¡Qué buen baile! Y comenta una belleza. Mi Pachi que ha vuelto. Buenas noches, Pachi. Bienvenida. ¿Cómo no fue Chile? Bien, muy bien. Muy bien. Vengo reencauchada. ¿Cómo te haces extrañar, Pachi? ¿Cómo te haces extrañar? Lo estoy extrañando un montón, pero lo he estado siguiendo. También nosotros a ti. Gracias, Pachi. ¿Qué te ha parecido este primer baile hecho por Argentina? A ver, el chacha, que tiene sus orígenes en Cuba, es muy emocionante porque es un ritmo sincopado. ¿Qué significa eso? Que es irregular. O sea, que se sale de la regularidad. No hay por lo general un ritmo regular, pues puede volverse tedioso. En este caso, yo no lo he disfrutado tanto por esa riqueza rítmica sincopada, sino lo he disfrutado por lo vistoso, por la parte más de show y más espectacular. Pero me hubiera gustado que sea por ambos motivos. ¡Oh, wow! Vamos a ver qué dice el jurado. A la cuenta de 3, 2, 1, paletazo. 2, 2, 1, 8, 9, 10 de Morena Petrosi. ¡Estupendo! Un voto secreto. Un voto secreto de Carlos Cacho que sonríe. Esto viene muy bien. Muy bueno. A mí me encantó. A mí me encantó. Me ha dejado... ¡Wow! Es más, he grabado un video para luego compartirlo en mis redes de cómo se ve desde mi lugar. ¡Felicitaciones, muchachos! Y ya con Lucas aquí, quiero activar, porque hoy ellos tienen doble, doble tarea. Me ha aceptado el Versus y quiero poner el cronómetro. ¿Lo tenemos? Atención, atención. Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. Cuando... Todavía no. Todavía no. Cuando yo de la orden, Lucas, a partir de ahí tendrás 30 minutos. Te están esperando en la academia y ahí. Y también estén chicos conscientes de que en cualquier momento nuestro director, apriete el botón y los veremos. Queremos que la gente un poco goce lo que es trabajo en equipo, que sirve no solo para bailar. El trabajo en equipo es algo que hace que todo funcione. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Vamos, Lucas! Ya está Cristiano, ya con Isabel. ¡Adelante! Empieza a correr el tiempo. Empieza. Pasaron los primeros 7 segundos.